Un, dos, tres. 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 Y así suenan los hijos de Polo, mi gente. Ánimo, estamos de fiesta. Fiestas en honor a la Santa Cruz desde Buena Vista, Guadalcázar, San Luis Potosí. Un, dos, tres. Continuamos, continuamos, continuamos de fiesta en honor a la Santa Cruz desde Buena Vista. Amigos nuestros, amigos, el cordial saludo, amigos, amigos nuestros, el cordial saludo para toda la familia, requena Gutiérrez, requena Loredo, requena Gómez, requena Hernández, requena Rivera y requena Vargas. Y, amor, gracias, compay,�� Four, a la Junión Artiste. Un, dos, tres, un, gracias, para ser partícipes de este bonito evento. Para la familia Requena Martínez, el saludo enorme. y el saludo se va hasta Oklahoma mi gente para toda la familia coronado que está por allá radicando en Oklahoma hasta la Unión Americana se va el saludo desde Buenavista, Guadalcázar, San Luis Potosí y así le bailan los pequeñines en esta ya noche mi gente ya se nos hizo nochecita pero aquí andamos con toda la actitud para llevarles lo mejor de lo mejor de este bonito evento de esta bonita fiesta para todos ustedes andamos en la mera Pichagua eso es todo mis amigos ánimo por allá sonando bonito los hijos de Polo Vargas y de aquí no nos vamos hasta que amanezca mi gente de aquí no nos vamos hasta que vuelva a caer el sol eso mis amigos para todos ustedes amigos televidentes de la habla hispana les saludamos con un gusto enorme gracias, gracias por invitarnos esperamos volver muy pronto y por supuesto regresar el año que entra esta bonita fiesta recordando que este video está especialmente dedicado para todas las personas que por cuestión de trabajo no pudieron estar presentes pero que a través de este bonito video de estas bonitas bonitas imágenes lo estarán viviendo y lo estarán observando amigos nuestros disfrútenlo al máximo y lo estarán viviendo y muchas horas se y bajar por 12 10 ¡Vamos a bailar, chavos! ¡Vamos a bailar, a ver cuántos! ¡Vamos a bailar, a ver cuántos! Y así de bonito le zapatean mi gente Estos amigazos no se cansan, no se rajan Siguen con toda la actitud Ya se nos hizo de noche, pero aquí andamos echándole ganas con toda la actitud Para llevarles lo mejor de lo mejor de estas bonitas fiestas Porque la fiesta continúa y no nos vamos hasta el día de mañana Hasta que vuelva a caer el sol, mis amigos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De 3 en 3! ¡Por 2 en 2! ¡Ahorita vayas de 2 en 2! ¡Vamos en 2! ¡Por 2 en 2! ¡Por 2 en 2! ¡Por 2 en 3! ¡Vamos en 2! ¡De 2 en 2! ¡Aquí vamos a la moto! ¡Vamos en 2! ¡Ven que es el rey aquí! ¡Vamos en 2! Quiero que fíjense Es la pena que se nos acaba de adelantar Era miembro de aquí, de la daza de nosotros Se vengan al caballito Dios los tenga, su santa gloria Por el Hijo del Cielo, el saludo enorme, mis amigos El saludo enorme, fuerte abrazo Para el señor Eberisto Gutiérrez, hasta el Cielo Se seguirán recordando Con estas bonitas tradiciones Con estas bonitas tradiciones Con estas bonitas Un 6, más Un 6 Ya Ahí, vamos, ahí, vamos ¡Gracias! 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 En este 15 de mayo Es preciso Recordar Para Maristón Gutiérrez Es preciso mencionar Te vamos a extrañar A la presencia de Dios No es solo y solo Te vamos a recordar Ya te refugió el Señor ¡Gracias! 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 y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Miren, ¿Qué? 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? 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 ¿Cómo se la están pasando? ¿Qué? 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 ¿Cómo se la están pasando? ¿Qué? 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 Para la gente que está en la Unión Americana que nos está escuchando Muy bien, el saludo enorme para toda la gente que está por allá en la Unión Americana El saludo enorme y el fuerte abrazo de parte del amigazo Para todos los que están en Washington D.C. Para todos los que están en Washington Y en Texas Y en Texas Muy bien, de parte del amigo Eulogio Salazar Eulogio Salazar, claro que sí Desde Buenavista les enviamos el cordial saludo A pasársela bonito amigos nuestros Ánimo Demasiada, demasiada gente, ánimo, ánimo Saludos Muchísima gente Se dio cita, amigos nuestros De verdad Miren nomás lo que nos venimos A encontrar Hasta bebidas tropicales Exóticas, no sé qué tanto Más hay por estos lugares Bebidas tropicales Don Ciro Presentes también en esta bonita noche Por supuesto También los puestecitos que se vinieron a hacer sus ventas Gracias, gracias por estar presentes En estas bonitas fiestas Ánimo amigazos ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo se la están pasando? Dios de Dios Bien, amigo Qué bueno, qué bueno Que se dejaron venir Saliendo los jarritos Desde la Hincada Las bebidas La raza que se dejó venir desde la Hincada Ánimo, ánimo Disfrutando de su bebida preparada En esta bonita noche Como están aquí Nos están castigando Muy caros Pero bueno Pero bueno Hay que consumir, hombre Un día al año Un día al año Dos, tres Hay que disfrutar De estas bonitas fiestas Hay uno, mijón Pásenla bonito Igualmente, chile Bueno, por supuesto Por acá También más amigazos Más gente que está presente Por acá también Consumiendo sus bebidas Su cervecita Echándose un whisky a las rocas No, nomás Por acá Los viejones Echándose los whisky a las rocas Claro, claro, patrón Hay un saludo Para toda la raza Que nos va a ver Porque esto va Hasta Toronto, Canadá Se me hace Hasta Toronto, Canadá Allá para los Alexis A 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 los Alexis Para todos los amigazos Que nos miran Desde Canadá El saludo enorme Desde Buenavista Guadalcázar San Luis Potosí Mis amigos Hasta Canadá Se va el saludo enorme Ánimo, ánimo Sigan disfrutando De la fiesta Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Amigos ¿Cómo andamos? Aquí viene Tomando una coronita La coronita extra Que no podía faltar En esta bonita noche La coronita no puede faltar En ninguno de los eventos Un saludo Para Huesla Coteja Muy bien El saludo enorme Para mi esposa Para mi sobrino Rigo Su esposa Esther Que si Dios quiere El 23 de diciembre Ya lo vamos a tener Grabando en vivo Por allá nos vemos Amigazo Gracias por contemplar Las cámaras De Cáhuay Palabanda Para estar presentes En sus mejores eventos Sígasela pasando De lo mejor Ánimo Bueno mis amigos Pues les digo Este es un Súper, súper Gran ambiente Se están viviendo En estas Bonitas fiestas Honor A la Santa Cruz Esperamos Regresar El año Próximo A estas Bonitas fiestas Sus amigos Erick de la Torre Y Paquito de la Cruz Los saludan Con un gusto enorme Por la raza Por supuesto Para la raza De Buenavista Ánimo viejo Para toda la gente Que está consumiendo Por aquí Sus ricas Micheladas Para la raza Que está allá En Houston, Texas Para toda la raza Que está por allá En Dallas, Texas Palcovijas Palcovijas Ánimo, ánimo Un saludo enorme Saludo para Sancho Hasta Dallas, Texas Hasta Dallas, Texas Se va el saludo Ánimo viejón Para tu carnal Allá en Canadá En Toronto Hasta Canadá Pancho Salazar Para Pancho Salazar Hasta Canadá Se va el saludo Para todos sus sobrinos Claro que sí Viejón Para Patricio También para el Pato Para Patricio también Para todos los Estados Unidos Amigo Para toda la raza Que está por allá En Estados Unidos Para toda la racita Que le eche un chingazo Saludos para la burra Yuchacán Todos Las liebres Para todos Amigo Para toda la racita Que no pudo asistir Hombre El saludo enorme A disfrutar de la fiesta Y sígansela pasando Súper, súper bien Amigazos Saludita la buena Ánimo Ánimo para todos Ánimo, ánimo Hasta lejos Este es un súper Súper, súper Súper gran ambiente Mis amigos Aquí para la raza De Buenavista Aquí estamos Echándole ganas Ya por la raza Que va para Houston Que le echen ganas También Aquí andamos Aquí Mira Todo Aquí están Echándole ganas Viejón Para toda la raza Bonita de Buenavista Hombre El agradecimiento enorme Por ese buen Recibimiento Y buen trato Que nos dieron Como dijo El vaquero de la raza Se lo llevó Seguro que sí Seguro que sí Aquí andamos Ánimo, ánimo Disfruten la fiesta Saludita la buena Mis amigos Toda la gente Disfrutando De las bebidas Preparadas Hoy en este buen día Ánimo Viejoles ¿Cómo andamos? Aquí andamos Echándole ganas Qué bueno Atender de lo mejor A los clientes Hombre Corona Corona Tanta renta Las bicholadas Sí Están muy huevonas Ah pues es que Que la apresuren No, la bichol Están 3, 4, 1 A los clientes Ánimo, ánimo Viejones Échale ganas Aquí andamos Para toda la raza De Durango Claro que sí Para toda la raza Buenavista Buenavista Para la raza De Buenavista 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 Para Rogelio Rogelio Sánchez Para Rogelio Sánchez Salino Salino Muy bien Buenavista Ánimo 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 raza Pásensela Super, super bien Dale Roy A la familia Me ha abandonado Que tampoco Nunca me abandona Muchísimas gracias Al señor Margarita Gutiérrez Al señor Moria Gracias Mil gracias No tengo como pagarles Todo lo que me apoyaron Aquí estamos Presentes Para cuando a ustedes Se les hambrescado Aquí estamos Muchísimas gracias Y que Diosito Y la Santa Cruz Los bendiga a todos Así como nosotros Nos está bendiciendo Gracias Amigos nuestros Acabamos de escuchar Pues bueno El agradecimiento Para la Santa Cruz El agradecimiento Para la gente Del resto Se ve que es una comunidad Muy unida Con todo respeto A los presentes Vamos a guardar Un minuto de silencio En memoria De los que se nos han Adelantado en el camino En memoria Del buen amigo Luis Castro En memoria Del buen amigo Evaristo Gutiérrez A los presentes Les vamos a pedir Un minuto de silencio Con todo respeto Para sus Apreciables familias Amigos nuestros Amigos nuestros Es justo Reconocer La labor Que han realizado Estas Gratas personas Que tenemos Aquí en pantalla Lucia Martínez A todos ustedes Por el esfuerzo Que han realizado Para llevar a cabo Esta gran fiesta Y bueno Les auguramos Que va a ser Todo un éxito Como lo ha sido Desde que comenzó Hoy por la mañana Y bueno Sigue Sigue Toda la noche Y lo que nos resta De vivir Para el día de mañana Amigos Adelante con sus mensajes Con sus saludos Para la gente Que les apoyó La gente que está Por allá En la Unión Americana Empezamos De este ladito Gracias a toda la gente Que apoyó A ver por acá De este lado Gracias a todas Las personas Que donaron De su dinero De su tiempo Para ayudarnos De esta organización Gracias Andele Muchas gracias Y por acá De este lado Gracias a todos Los que nos apoyaron Para que esta fiesta Fuera posible Muy muy En especial A Por lo que tengo que decir A la señora Laura Maldonado Que fue la que nos Ayudó Económicamente Para que yo También la cena Un poco más gracias Y al grupo Y amigo de ellos Claro que sí Bueno Ahí están los agradecimientos A la gente Que está por allá Lejos de casa Gracias a las personas De Estados Unidos Que nos apoyan Y ellos Hacen proteín De todo Y ayudan Esencialmente A la comunidad De Buenavisto Hay que estar Y para adelante Y vamos a seguir así Que la tradición No termine Y vamos a hacer Claro que sí Y por acá De este lado Muchas gracias A todas las personas Que donaron Reflexos Agua Dinero Todo en general Para que todo Este avance Se haga posible Es ustedes Siempre haciendo Para la ciudad De Buenavista Y aquí Nos presentemos Al frente El equipo Vamos a sacar Adelante las tradiciones Y arriba Buenavista Claro que sí Viejo Bueno Muchas gracias A todos ustedes Por dedicarnos Un poquito De su tiempo Y bueno A continuar Con la fiesta Mi gente Ánimo De este ladito Podemos ver Ya Que algunas De las cruces Tienen más Más Arcos Que otras Bueno Nos comenta La gente Que es la fe Que le tienen Y bueno Vamos a ver Como nos va El día de mañana Vamos a subir A los cerritos A dejarlas Mientras tanto Miren nada más Que chulada Por acá Esta danza De pequeñines Que están participando Activamente En la fiesta Miren nada más 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 Música Música Amigos nuestros, pues bueno, ya estamos por aquí presentes en Buenavista, Guadalcázar, municipio de San Luis Potosí, México. Amigos nuestros, pues bueno, en estos momentos ya van para casita Paquito, mi compañero Eric que estuvieron cubriendo pues gran parte ya de lo que ha sido este evento. Ya llevan varias horas, horas de trabajo, horas de esfuerzo para tratar de hacerles llegar hasta sus pantallas lo mejor, lo mejor de este gran evento. Y bueno, toca el turno de continuar con esta celebración, vamos a estar aquí para ustedes, su amigo Javier de la Torre, aquí al ladito detrás de cámaras está Orjito del Mazo Geis. Bueno amigos, esto va a continuar y mis compañeros se despiden de ustedes, adelante Paquito. Muchas gracias, un placer estar en esta localidad, un gusto, la verdad un placer conocer estas fiestas, la verdad no esperaba a uno ver el recibimiento de la gente, la amabilidad, la sencillez, el carisma que en estos lados nos dan. Gracias, aquí nos conocen y si Dios quiere, el próximo año aquí estaremos. Saludos a toda la gente y aquí seguimos gente. Y bueno, toca el turno también de despedirse de mi compañero Eric de la Torre. Muy bien mis amigos, no me alcanzaría el tiempo para agradecerles todo lo bueno que nos dieron y lo bien que nos trataron el día y parte de esta noche. Amigos nuestros, mil pero mil gracias, todo esto me lo llevo aquí en el corazón, gracias, espero volver pronto. Ánimo, nos vemos, Buenavista Guadalcázar 2022, ánimo. Amigos nuestros, pues bueno, la fiesta continúa y estaremos llevando lo mejor, lo mejor de esta fiesta tradicional. Acompáñenos porque esto es Cable para la Banda. Acompáñenos porque esto es Cable para la Banda. Amigos nuestros, son cerca de las 3 de la mañana y bueno, la gente sigue con una actitud muy positiva, siguen muy contentos, siguen disfrutando de las danzas, de los zones totalmente en vivo, de la música de vara. Y para nosotros es un orgullo, un placer enorme estar presentes en esta festividad. Acompáñenos porque esto es Cable para la Banda. 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 ¡Gracias! 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 Y de este ladito ya se prepara la siguiente danza que estará participando. ¡Bueno! Vamos a ver qué tal bailan esos suacos. ¡Ánimo mi amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! Y quiero que observen el detalle de cada uno de estos caballos. Miren por acá a este lado tenemos la tradicional mula. ¡Esta es la burra! ¡Esta es la burra! ¡Dóndele! Bueno, ya nos corrigieron por acá. Esta es la burra. Ahí la traen cargada con unas clavos de cerveza. En cada región, en cada comunidad le imprimen. Su personalidad. Y miren nada más. Acá están los caballos. Son los cuacos. Ahí traen colgando el guaje. Este otro trae una reata del azar. Y bueno, así cada uno de los caballos. ¡Vámonos! 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 Si no me equivoco, esta sí es la mula. Este le colgaron un montón aquí de latas, botes, botellas. Y bueno, ahí trae también la mascota. Y bueno, protegida también. Ahí está, usando el cubrebocas. Arrasa, miren nomás. Pues ahora sí, ya me confundí, ya no supe si aquella era la burra o la mula. Miren, por acá. A ver viejones, ¿cuál es la mula? Esta que está aquí enfrente. ¿Esta es la mula? Ah, bueno, ya está. ¿Y aquella, la del cartón? ¿Las dos son mulas o burras? Bueno, miren. Ese trae. ¿Sabe quién, niña, dejarían por allá sin su muñeca para colgársela a esta burra? Bueno, amigos, gracias por su presencia. Toda la chavalada que está de este lado. ¿Cómo andan viejones? Otra danza, otra danza. ¿De dónde son viejos? ¿De aquí mero del rancho? Aquí de Buenavista. Aquí de Buenavista, bueno. Ya está viejón. ¡El Quelital! ¡Eso! Saludos a toda la raza del Quelital. Saludos, saludos. Vamos a aprovechar para mandarle un saludo al buen amigo Tomás Úñiga de Edad del Quelital. Próximamente por allá andaremos. ¡Ánimo viejones! ¡A darle hasta que amanezca, oiga! ¡A darle! Ya está. ¿De dónde viene, mi amigo? Aquí mero de Buenavista. ¿De aquí de Buenavista? Así es. Ah, mire qué bien. Oiga, qué chulada de fiesta. Me están dejando bastante impresionado. Sí. Con los zones totalmente en vivo, oiga. Ahí estamos. Amigo, aprovecha y mándale saludos a la raza que nos está mirando. Dale, para toda la raza que nos está viendo en la Unión Americana. Por parte de la raza Buenavista. Aquí estamos. Al cien. Ya está viejón. Aquí estamos. Bueno, mira más. La gente que sigue de pie, disfrutando los zones de la danza. ¡Ánimo viejón! La danza de aquí del rancho, una vez más. Y pues, saludos para todos los que están en los Estados Unidos. ¿Qué sí viejón? Hay que seguir a la danza. ¡Ándale! Los saludos son de parte de... José García. Gracias, amigo. Este es Cabo y para la Banda, mi gente. Bueno, mira nada más. Por acá hay más familia que nos está acompañando. Gente que viene. Obviamente es un ambiente familiar. Gente que viene con sus bebés. Por allá vemos una carriola. Y creo que también se van a amanecer. Para acompañar a la Santa Cruz. En esta noche de fiesta. Señoras lindas, ¿son de aquí del rancho? Sí. ¿Sí? ¿Ya cuántos años de estar aquí acompañando a la Santa Cruz? Nueve años. Nueve años. Mira más, qué bonito. ¿Y siempre se amanecen aquí? Casi, ¿no? A veces. A veces. ¿Y hoy cuál es el plan? A ver, hasta donde aguantemos. Hasta donde los vence el sueño. Sí. Muy bien, excelente. Aprovechen y mándenle saludos a sus seres queridos que lo están mirando a través de pantalla. Un saludo a la familia Coyazo Ibarra. Coyazo Hernández. Claro que sí. De parte de... De Mayra Coyazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, que disfruten de la velada. De este ladito, miren nomás. A ver, por acá se les pasó un saludo. Vamos a ver, ¿para quién era el saludo, amiga? ¿Eh? ¿Para quién era el saludo que se les pasó? Para Alberto Antonio Coyazo. Ándenle, claro que sí. Pero hasta donde se encuentra el saludo. Que radica Monterrey porque él lo sigue y lo mira. ¡Ah! Muy bien. Hasta Monterrey. Bien, Juan, el saludo. Y bueno, miren los muchachos también. Por allá la muchacha que anda en la danza también. Mírala. Saludos. Bueno, este ladito ya le ganó el sueño al pequeñín. Pero aquí van a seguir, aquí van a seguir, estoy seguro. Estos otros no se quieren dormir. Míralos. También despiertos los niños. ¡Órale, órale! Los amigos que andan en la danza. Amigo, ¿de dónde viene? Delincada. Delincada. ¿Cómo se llama la danza de ustedes, oiga? No, no sé, no más danza. ¿Danza nomás? Ah, muy bien, excelente. Amigazo, ¿ya cuántos años bailando? No, pues ya tenemos rato. ¿Sí? ¿Como cuántos más o menos? No, pues desde los diez años. Desde los diez años. Desde los diez años. Ah, mire qué bonita tradición. Y, pues bueno, le deseamos que la Santa Cruz le dé mucha fortaleza para que siga viniendo a esta fiesta. Que le siga danzando. Que más, gracias. Amigo, aproveche también y mande saludos a la gente que nos está mirando, oiga. A toda la gente que nos está viendo. Saludos. ¿De parte de? Miguel Gómez. Miguel Gómez. Muchas gracias, don Miguel. Y bueno, miren por acá lo acompaña. ¿Es su esposa? Sí. Saludos también para toda la familia. Bueno, ese pequeñín ya se rindió. Y mírenlo. Sí. 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 Miren, qué bonito. Y dice, van a amanecer. Pues ya que. Tienen que acompañarlos. Ya estamos durmiendo. Oiga, de rato van a estar así como el niño, ya. Bien dormidas. Ya, no son dos. Ahí se recarga una sobre la otra. Sí. Oiga, qué bonito. ¿Ya tienen años viniendo la fiesta o la primera vez que vienen? No, ya tenemos harto. ¿Ya tienen harto años viniendo? Sí. Miren. ¿Y siempre se quedan hasta que amanecen? A veces. Ah, pero qué bien. Ah, pues aquí está cerquita. ¿Cuánto estamos delincadas de aquí? ¿A 20 minutos? ¿A 20 minutos? ¿A 20 minutos? ¿A 20 minutos? Ah, está cerquita. No, hambre ustedes a la hora que quieran, Manny. Bueno, señoras lindas. Aprovechen y mándenle saludos a su gente, a sus familias que la están mirando en pantalla. Saludos. ¿Tienen gente por allá en el otro lado? Sí. A ver, mándenle saludos. Mándenle saludos. No, pues. No, no, no. ¿Los apellidos no más? La familia Gutiérrez Rodríguez. Ándenle para los Gutiérrez Rodríguez. Claro que sí. ¿De parte de? De Sandra. ¿Sandra allí? Guadalupe. 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 Bueno. Que sigan disfrutando la fiesta. Miren nomás. Ya me alegró. La noche la señora viene y sueña. Y, pues ahí como no queriendo, le mando saludos a toda su familia. Amigos, los invitamos a que sigan estas fiestas tradicionales. Pues bueno, nosotros es el primer año que venimos. Mis compañeros ya se retiraron la casita. Me tocó a mí darle de aquí continuidad hasta que termine. Y bueno, nosotros mientras tanto, miren, me seguimos enviando estas bonitas imágenes de la gente que sigue aquí disfrutando la fiesta. Pero ella es una señora que ya se nos durmió. Bueno, vino a darle gracias a la Santa Cruz. Cuando llegué yo, ella estaba mencionando algo, amigo. Que le estaba agradeciendo, pues bueno, a la gente que los apoyó. Este, pero no, no supe por qué. Me quedé ahí. Pues que me caí. Estaba muerto. ¿En serio? Sí. ¿Lo declararon muerto? Ya gracias a Dios aquí, a la Santa Cruz, aquí estoy vivo. Fíjese. Y dándole gracias a ella y a toda la gente que me apoyó. Ah, mire qué bonito. ¿Y dónde se cayó ella? ¿Qué andaba haciendo o qué? Aquí iba de paso nada más caminando, iba para el monte. Ah. Sí. ¿Y en dónde se cayó? ¿Cómo estuvo? Acá por el rancho de abajo. Ah. En un tope. Ah, ok. ¿Iba en la moto? Sí. ¿Tenés una moto? Ah. Aquí estoy vivo, dándole gracias a la Santa Cruz. ¿Se fracturó algo? Aquí de este lado. Pero ya va sanando, oiga. Ya aquí voy sanando. ¿Qué le dicen los doctores? ¿Va a haber movilidad, todo bien? Sí. Mire qué bonito. Me quedan algún mes ya de reposo. Sí. Como presidente de la Santa Cruz, aquí estoy. Ah, ándele. Me voy a quedar hoy este día de gracias. Ah, no, pues por supuesto. Como presidente. Imagínense la gracia de darle vida. Sí. De andar aquí todavía, vivir para contarlo. Oiga, pues no cualquiera. Me imagino que usted es Margarito San Marrón. Ajá. Sí, mire. Hace ratito por allá, cuando llegamos, entrevistamos a... a sus compañeros, pero yo les decía que... me decían que andaba por acá ocupado. Entonces dije, más de ratito me lo voy a encontrar. No, de allí me vine aquí a sentarme porque como no puedo andar caminando. Sí, yo sé. Sí. Me siento borracho. Ajá. Estaban los borrachos y sordos. No puedo estar con mucho caminando parado. Pero aquí estoy dándole gracias a la gente que me apoyó con sus oraciones. Sí. Con sus oraciones y con lo que me ofrecieron de su ayuda, aquí estoy. Claro que sí, mi amigo. No, hombre, pues que se recupere. La Santa Cruz. Sí. Que este año no le baile, pero el que entra, que andaremos brincando. Ándale. Ojalá, ojalá. Primero la Santa Cruz, que lo termine de aliviar y ya el próximo año veremos. Sí. Y aquí lo vamos a ver bailando. Como les dije hace rato, todavía les quedo danzando para buen rato. Ándale. ¿Usted también forma parte de la danza? Pues tengo más de 40 años bailando. Más de 40 años bailando. Híjole, me imagino lo que he de sentir estar por acá a este lado sin poder participar, oiga. Sí. Pero bueno. Nomás vio cómo se veía tanta gente viendo cuando llegué. Ajá. Pero aquí estoy. Ándale, qué bonito. Pues bueno, ojalá que se recupere pronto. Nosotros aquí vamos a andar llevándole las imágenes a toda la gente que no pudo venir de aquí del rancho. Sí. Así es que, pues bueno, mi amigo. Aquí es parte de mi familia. Nosotros le damos las gracias a Félix Reyes, Alejandra Reyes, Ben Lino Gutiérrez, Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez ya es Ben Lino. A la señora Elia Guerra. Honorio. Al señor Daniel. Daniel. Pedro. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Este. Honorio. Honorio Gutiérrez. Margarito Gutiérrez. A la familia Maldonado Flores, que no estoy tan sola. Para mí ellos son como mis hermanos. Este. Pues les damos las sinceras gracias. Y que Diosito y la Santa Cruz los bendiga allá donde andan. Y pues aquí estamos para cuando a ellos se les sorprende con confianza. Pues nos pidan algo de favores que también nos gusta. Claro que sí. Bueno, pues que sigan pasando una linda noche amigos y nos seguimos viendo en el transcurso de la mañana y pues del día que pues ya casi comienza. Ay Dios, sí. Gracias. Adela que Diosito y la Santa Cruz los bendiga. Gracias. Y bueno, de que ladito ya andan los amigos de los cohetes. Amigazo, ¿cuánta pólvora hay para este día? Hay mucha amigos. Aquí estamos este, haciendo la lucha por mi papá. Este. Yo estoy bien agradecido con Alejandro Luis que estaba con vida todavía porque nosotros ya lo esperábamos con vida y pues ahorita le he hecho la mano y yo porque pues él ahorita no puede. He hecho yo la mano ahorita. Ya estamos, ahorita estoy cumpliendo yo con los cohetes y la penitencia que hicimos. Bien agradecida por mi papá porque mi viejo todo el tiempo nos ha apoyado a nosotros en las buenas y en las malas y yo ahorita pues estoy ayudándole en lo que yo puedo ahorita. Pues estoy tomando cohetes y mañana igualmente si puedo mañana igualmente voy a estar tomando cohetes todas desde la mañana hasta en la tarde que ya no pueda. Y ahí estamos, pecharle la mano el día que ocupen algo, la danza de Buenavista. Y como yo ando participando con la danza de Cerro Blancos, igualmente el día que nos ocupen algo en la danza de Cerro Blancos, nos invitan ahí a la danza de la Santa Cruz de Cerro Blancos. Yo estoy disponible el día que me inviten la danza donde me inviten. Yo estoy para apoyarlos el día que me inviten ahí a trabajar. Soy danzante y caballito. Lo que me inviten yo puedo apoyarlos y si puedo, si puedo ir. Y si no puedo ir, pues a ver cómo le hago, pero hacemos la manera para ir a apoyarlos. Le pedí un rato. Claro que sí mi amigo. Pues bueno, préndale un hombre para verlo aquí. Muchas gracias. Andale. Ahí estamos. Claro que sí viejón. Métale el hombre uno. Bueno, ahorita estamos acá, pero estamos muy lejos de la danza acá. Ya estoy. No, no, no... No. No, no. No, 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 no. No, 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 no... Lo de, ni ... No, no, no. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!